Bueno, Arequipa y el Perú, hoy día nos vestimos de gala para recibir a La Tarumba y está aquí el extraordinario Fernando Ceballos para comentarnos del nuevo espectáculo de La Tarumba que se llama justamente Gala. ¿De qué se trata Gala? Gala es una celebración al Perú, no solo a los 30 años de La Tarumba y Gala es una celebración con los ingredientes del Perú, los bailes, la música, los gestos, las costumbres pero además con todo lo que tiene un circo, malabares, trapecios, acrobacia, cuerda floja, acrobacia con caballos distintos números con caballos, etcétera, 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 porque todo el espectáculo es circo. ¿Cuántos son los artistas que conforman La Tarumba en este espectáculo? somos como 40 más o menos, entre músicos, acróbatas, algunos artistas de la técnica también detrás ahí del escenario y además es un equipo más o menos que viene de Lima de 60 personas en total que se complementarán con 20, 30 personas en Arequipa. Es una gran movida. Es bastante trabajo. Tú decías en un momento que hace mucho tiempo cuando tú te empezaste a dedicar al circo tus amigos decían, pero ¿cómo vas a trabajar en esto? Eso no es un buen negocio y sin embargo hoy día has hecho que funcione esta empresa. ¿Cómo es iniciar, mantener, renovar un negocio, una empresa de espectáculos que hoy en día es la de más alto nivel en el Perú? ¿Sabes qué? Yo soy un soñador, pero un soñador con los pies en la tierra. Un soñador que no se queda en ¡Ay! Si yo tuviera, si yo pudiera, yo haría ¡Wow! el mejor espectáculo del mundo. No. Yo siempre me pregunté, bien, ¿qué se necesita para lograr esto? Yo quiero hacer un circo, bien, con una banda de músicos en vivo, que toque temas peruanos. ¿Por dónde tengo que empezar? Por formarme como artista de circo. Por formar jóvenes que también tengan esos sueños. Y por organizarme de tal manera y asesorarme con gente que maneje todo lo que es la gestión. Bueno, zapatero a tus zapatos. Yo me dedico a crear los espectáculos con el elenco. Estela se dedica y se responsabiliza de toda la parte gestión. Y con ella hay todo un equipo detrás, al igual que el equipo que me acompaña a mí. Entonces, pienso yo que lo primero que uno tiene que hacer es estar seguro de lo que quiere hacer, de lo que uno quiere hacer. Y no pensar en que, bueno, si yo quiero hacer esto, pero no es negocio. No. Si uno no arriesga, si uno no asume su vocación, si uno no es fiel a su vocación, no va a tener éxito en la vida. El resto es accesorio. El tema del arte, como tú lo has comprobado, ya son 30 años de este éxito de la tarumba que ha ido creciendo y además ramificándose muchas cosas hasta la labor social. Quiere decir entonces que el artista tiene que dedicarse a su arte y trabajar en equipo, como dices tú, zapatero a tus zapatos, porque si no se dispersa. Y a veces el artista no es la persona más adecuada para administrar, cobrar. No tiene que dedicarse a su arte. Definitivamente no. Al menos ese es mi caso y el de mucha gente que conozco. Yo pienso que uno tiene que formarse para, digamos, ser el mejor en lo que le toca. Yo trato, digamos, de estar actualizándome todo el tiempo, porque en la medida que yo me actualice, me renueve, podré, digamos, renovar también el espectáculo y promover que los jóvenes actores tengan una vocación de aprendizaje constante, ¿no? Si a mí me hablas de números, si tú me preguntas de cuánto, digamos, se necesita para instalar la carpa acá. Ni idea. Ni idea. Y lo que uno tiene que hacer es confiar en el equipo. Así como ellos confían en que el espectáculo, digamos, va a ser coherente con el discurso, va a tener calidad, va a lograr atrapar el interés del público. Yo tengo que confiar en que la inversión la están haciendo en el momento y en el lugar donde se debe. El Perú es una gran inspiración. Sinceramente, uno mira al norte, al centro, al sur, a la costa, a la sierra y a la selva, y va a encontrar una variedad de estímulos. Va a encontrar una variedad de expresiones artísticas. Pareciera que fuéramos varios países en uno, ¿no? Riquísima inspiración el Perú, entonces, para la tarumba. Inagotable. Espectacular. Inagotable definitivamente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!